Guapetones, el vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página de cajas de skin de Rus con el código VOLCANO Tenéis una caja totalmente gratis, han implementado mi propia caja en la página y lo mejor de todo es que sortean skins cada hora también cumpliendo los requisitos También tienen Ugrades y batallas de caja donde podéis jugar PvP con otras personas Recordad que estos son los métodos de pago y por cada depósito os regalan tickets y cajas gratis Estas son las cajas, tienen también una skin bastante tocha que te puede tocar y con los tickets podéis participar en los sorteos Estas guantes también os regalan por depósitos y tienen skins muy muy top Muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo Chicos mirad como va la base, va de locos, o sea de fucking locos Tenemos ya 4 torretitas, entramos a la power a ver si hay PvP Sí, vamos Vamos de una Hay gente reciclando al fondo ¿Al fondo qué? En 120, en la recicladora Creo que son esos Sí, sí, posiblemente Seguro, bro Sí, no hay nadie acá en reciclado Ah, pero se fueron a sonda que ya hace el 140 En la antena y en la... Muerto Eso es nuestra base, bro Parece que sí ¿Me pego, kill? Dale, te lo tengo y te fijas bien Yo lo escuché ahí, eh Sí, sí, yo también Aquí no es, eh Es abajo, bro Están radiando abajo en la playa Están en la playa Tengo tu kit Si, sí Dejo esto y vamos Se lo están haciendo online, hermano Te tiro esto Dos barricadas Y la mitad de tela Peppo Se Muy buenas tardes Está aquí, eh Arriba mía Mate a uno Faf me iba a... Venía con una de bebé Tengo silencio, eh Uno saliendo, uno saliendo De donde están radiando Quiere salir Con el lanzamisil Al 290 Vale No es el huerto Es atrás del huerto En ese más que lo tienen Sí, sí, lo veo Uno en el agua Vale Lo veo, lo veo Veo al del agua ese Está grispeando Me da, me da ¿Lo mataste? No Mate, mate Sí, sí, sí Está vivo Sí, sí Que no cierre, que no cierre, bro Disparale No, no, no tengo vista Pusea, pusea, pusea Pusea, no puede cerrar ese No, tengo otro más Me mató Ahí se ha con el error, hermano Está bajo, peado Lo mate Buena, vuelvo Ese puede cerrar Mejoro Estos estaban haciendo el counter Yo creo también Sí Pero SP pues atrás En la base esta de metal Estoy llegando Para luchar Bro, hay armario Ahí te digo No, no hay armario No hay armario ¿Puedes demoler? No No, tengo que poner armario yo para demoler Estoy buscando la LR Voy a datalar, tengo hacha Sí Pongo la armaria acá arriba Sí, ponlo Aquí, mira, aquí ¿Qué tengo que romper? ¿Qué te echo rompo? Uno de estos dos es Pongo ahí el armario, bro Va bien Me meto abajo, vale Cúrame un poco Vale Te puseo ¿Pusiste el lock? Está arriba Se fue para atrás Cuidado Te va a piquear a vos No tengo vista yo Voy con vos Muerto, muerto, muerto Bueno, bueno, bueno Lootealo Le puse lock No te autorizaste vos, ¿no? No ¿Y eso? Eso No sé Arriba Creo que fue O aquí adentro Adentro, pues sí Sí, aquí adentro Tienen H&M Tienen de todo Está partiendo algo Ok Ha roto algo Déjame autorizarme el auto Dale Así rápido Autorízate Ya está Y mira Intenta Intenta ir de mole Este puedo moler, ¿eh? Cuál Este que estoy parado Vale Cualquiera de los dos ¿Cuál te muero? El delante El delante El del más El del medio Este muero Va 3, 2, 1 No lo veo No lo veo ¿Tú lo ves? No, tampoco Aquí, vale Lo veo Me guanteo Me guanteo Intenta levantarla No, me salió el prefire, amigo Volvemos Volvemos Requipado ¿Es ese solo, creo? Sí Está arriba ya, bro Rompió el armario Rompió el armario, sí Me mató ¿Es ese solo? ¿Tenía idea? Es ese solo, sí No, no cerró Está acá, está acá adentro Vale, vale, vale Perfecto Que no se cierre Vamos a sumarle los dos a la B, ¿vale? Vengo yo por aquí Dale, conmigo Lo veo Ay, que pegué mucho Muerto, muerto Te levanto Buenas Me tiro, me tiro para abajo No, no, no Te tiro, no te tiro Te estoy levantando Tenía el armario ahí, ¿eh? Vale, vale Viene otro, viene otro Que una Tommy arriba del techo Tengo seis balas, tengo seis balas, ¿eh? Coger a Tommy Me tengo que curar, ¿eh? Me vengo aquí Me vengo aquí Te tiro, te tiro Me da, me da Tira arriba, tira arriba Se ha tirado, bro Muerto, muerto, muerto Buena Tengo la Python, para Viene otra más, ¿eh? Voy para allá Muerto la Python Buena, bro Estoy llegando Tenía seis balas en la Tommy, bro Cuando se tiró, tío Luteo aquí Luteo arriba, sí, pues Hay una Python ahí arriba No veo la Python Aquí la tengo Tengo Tommy La Python no la veo Ok, tengo para cerrar Armario Loca el armario Madera, toma madera Ahí tienes madera Este cerró, ¿eh? Sí, cerró ahí Tenemos pep y vale acá Bueno, es todo ya Vale, vale Pongo techo Y hay que poner la puerta ahí Este tiene C4, bro Ok Entra que podemos Crear una garage A ver si, métela acá Puedo poner puerta Espera, espera, espera Eso, eso, porra Haz un lock Haz un lock Rompeme el techo Rompeme el techo Que si no he podido Ahí Entra Estoy haciendo yo Ahí, lo que sí Lo que sí Vale, vale Pues estamos cerrados Le meto C4 ahí adelante, ¿vale? Dale Hay que romper los sacos, ¿verdad? Están conectados así Esa puerta Creo que ahora ha salido, ¿no? No, no, no Ahí me cubrí yo antes Ahí me morí yo Y no te has cerrado, ¿vale? Perfecto Sí, acá bueno Pongo una puerta de madera Mira, mira, mira Pon un suelta aquí En todas las cajas Está rápido Pongo un compo y de todo, ¿eh? Tres misiles Bueno, ahí Cojo las armas y todo Bien, ¿eh? Cuidado Ponga ahí una puerta Lo que tú puedas Sí, una puerta de madera Estoy haciendo yo En siete segundos la tengo Hay un mal aquí, ¿eh? En esta bolsita Que es una motosierra Me se mezcla Dale Tarjetas y de todo Ah, perfecto Perfecto Fuera Pero desde casa Mira, vol con... Claro Traigo una... Traigo una... Ahí dije... Bueno, ¿dónde dije la madera? La dije acá en un costo Estos Acá Tengo en el armario 300 de madera Mira, tarjeta, bro Mirate lo que tenía Este loco acá, bol Madre mía Vamos a poner aquí Otro marco, bro Y nos quedamos nosotros Con fuertes aquí Dale Podemos hacer una puerta De garaje, creo Vamos, Volga Me tiro aquí yo Espérate, ¿cómo está el suelo de vida, bro? El suelo está bien Este está 330 Ponte un saquito dentro Toma, sí Ahí tela Ahí va un puñal Dios ¡Eh! Arriba el techo No estás rotando el techo El armario El armario Equípate Lo rompió ya La LR, bro Déjame la LR Está ahí Balas Balas, balas Necesito balas, bro Descarga la HMLG Descarga la HMLG No, no, tengo Tengo 40 incendiaria, eh Y si lo hacemos rocket Rompió o no Rompió, eh Rompió, rompió Tira F1 Mucho hugo, eh, bro Deja que tire ¿Puedes gracias a otro armario? Eh, no No, no Estoy buscándome la pena Si no es venir por fuera rápido, boludo Vente, vente Dame el rocket Dame el rocket Este y el rocket Y vente con el AK Dale Me tiro aquí Dale Van ahí a por más balas, eh Trae este armario, la HLG Toma la puerta, eh Toma la puerta, eh Está aquí ya, eh Perfecto Me has matado, me has matado, me has matado Me metieron, son dos, son dos, son dos Equipate, vete a morrer Oh, Dios mío Tengo el AK, yo Vení que te la da No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Voy yo con esto Dale Vámoslo juntos Si, rompí la puerta Pero estaba a 10 de vida ¿Te crees que eso iba a parar algo? Corre, bro Están ahí, eh Me está disparando ya Me está disparando ¿Querés que ringa o algo? Lo puedo matar Si me piquea, reviéntalo, bro Dale, piqueo por el agua y lo mato Pero, están cerrados Le pego una No, le pego una nomás A ver si Uff Me dejó a dos de diez Me tiró, me tiró, bro Me tiró Está aquí fuera, bro Está aquí fuera, fuera, fuera Me va a sumar, me va a sumar ¿Por dónde está? En la puerta Me tiró, me tiró Me tiró, bro Me está rematando Muerto, muerto, muerto Buena Buena, tienes otro más ¿Hay otro más? Sí ¿Lo remataste? Sí, sí, full dead Sí No pasa nada Queda uno No pasa nada Juegala, juegala tú Juegala tú Viene otro, viene otro arriba Me brotea Mateo, mateo Es que así no me va a piquear Ahora habrá arque a ti Te reyo Tengo muros Ahí, ahí, ahí armario Tienes que ringa vos, ¿no? Sí, sí, tengo uno Me la he hecho ya Le voy a intentar pusear yo, ¿vale? Low Y te lo desgasto Me tiró Pepo, ¿vale? Le puedes rusear ya Muerto, muerto, muerto Buenísima, bro Buenísima Voy para allá Me cerré, me cerré Buenísima Joder Muy buena, bro Tengo que repararla Qué buena, bro Voy para allá con una toma Tengo tela Hay uno por el agua, me parece Me pareció Me mató, me mató Me mató, me mató Ok, ok No importa, no importa Ahí pongo un saco Bienvenido a la manada Le pego a mi Volcate, volcate ¿Eh? Bro, ese tío es cheto, hermano ¿Cuál es el que te mató? No sé, va uno para allá Pero, bro, no me lo creo nada O sea Pero hay uno que pega muchísimo El que te mató No, no, bati eso Ese pavo va para allá, ¿eh? Es que yo acá no puedo hacer nada más que defenderme con Pepo y eso Sí, sí, tengo un saco al lado Pues ya no puedo poner puerta, nada ¿Qué hace ese tío? Van todos iguales Tío, eso es con armas, bro Es el pura Son los que le hemos hecho counter, ¿eh? Oh, Dios mío, bro No voy a ir más Hay que esperar ahí un poco, ¿eh? Y ya sí que sigue, son... Mira, 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 mira Ese tío es falsísimo, bro No, no tenés armario, vosotros Espérate Tienes saco igual acá Bro, este tío es cheto, hermano O sea, es que los cazo al vuelo Mira la cuenta Ahí aparte de Spoon loco, creo Eh, lo bañaron, lo bañaron Mira esto La ha bañado ya, ¿no? Sí Sí, sí Vale, me tiro el kill Tienes saco al lado vos Sí Está tirando Spoon, ¿no? No sé si no va a lo ultiar Qué lastia, no lo puedo matar Va, igual ese tenía el HMLG No tenía nada Va, tenía armas Sí, sí Ok, ok ¿Querés venir de base a este? Capaz lo matás Si es mal este Es ahí, es ahí el tío O sea, es que iba tieso Con un HMLG Paseándose por todos lados Sí, sí Ha desagrado Mori han baneado A todo el grupo, ¿eh? Qué está pasando Que habían vuelto, bro Voy para casar Casi Un garage door Mira, tolmetal que he recogido, ¿vale? Ah, lo veo ¿Lo ves? Sí, te va a piquear a vos en cualquier momento Te va a piquear Tres, dos, uno Uh, la que se llevó ¿Lo mataste? ¿Qué le pegaste, boludo? Me viene otro Me bondeo Vale, estoy yo al lado, ¿eh? Me lo saco al lado Dale ¿Te lo utilizaste? Sí A ver Me tengo que curar, ¿ok? Llevo varias Buena, bro Se va para atrás Está subiendo la montaña Se va para la derecha Se fue para atrás, derecha Lleva tres, lleva tres, ¿eh? Me mató Cómo se ha puesto esto, ¿eh? Al final Nos quedamos en el counter, ¿eh, bro? Full cabezones Nos lo quedamos, ¿eh? Dios mío, bro Lo que tú tienes en el cuerpo, hermano Chao, si es Ah, me despavoneo en la cara ¿Qué dices? ¿El qué? Tu cuerpo entero Con los C4 y los Pepos, bro No, si eso tarda No, no, no Se habrá agudado en la... En la cimiento No, 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 no Le daba algo, ¿sabes? Hay aquí para dar unos cuantos viajes en la otra, ¿eh? ¿Qué? No Me ha quedado pillado a la puerta Vamos una pasadita rápida ¿Cuál es? No hay nadie Yo no veo nada, no hay nadie Vamos para el conductor del tirón, ¿vale? Entro yo, ¿vale? Entro yo Tú limpia Aquí parece que está bien, ¿vale? Vale ¿Qué hacemos con los compos estos? ¿Te los quedas tú o yo? Los pillo yo mismo O pillo yo Que yo me voy a subir Toma la tarjeta Toma esa Mientras más me llene yo De lo que nos vayamos a llevar Mejor, ¿sabes? Y te quedas tú limpio aquí Para lootear ¿Qué dices? Sí, tío Estaba colado, ¿eh? Pero ese tío ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, bro? Yo flipo Te doy info por las cámaras Se ha tirado Se ha tirado para abajo Se ha tirado para tu derecha ¿Para dónde? Hacia las chimeneas Hacia el otro Donde las tuberías rojas ¿Sabes? Va por las tuberías rojas Agachándose, bro Muerto Buena Me quedo loco, bro Si hemos limpiado esto Súper bien ¿Dónde estaba ese tío? La peña Es muy loca, bro Toma Aquí arriba es todo Mini, 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 mini 340 Lo veo ¿Tiene el tiro? Dejamos que aterrizen, ¿no? Creo que no me han visto todavía Yo creo que a mí Sí que me han visto Vienen, vienen, vienen Muertos los dos ¡Uh! ¡Pero ya estaría! ¡Ah! ¡Se ha caído el agua! Ves tirándote si quieres Y te levanto ¡Ay! Me caí Estoy guante ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Por hecha una amarilla Gracias Muy amable X50 Hasta adentro Voy a coger Oh, molino Ponte la máscara esta HQ, toma ¡Uh! La pipa nueva Vamos a casa Vaciamos rápido Y vengo Y me tiras con un buzo Y los loteo Vale Me pillo yo el buzo rápido Que sé dónde están Voy directo, bro Y tú te quedas El puto loco, ¿no? Y debajo Un iBafol, creo Cabeza de lobo Un Atomi salido para abajo Y tarjeta roja, ¿vale? Ve a recoger el Atomi, bro Vale Yo soy malísimo, bro Para encontrar Las armas, tío, aquí, ¿eh? Mira, si fuera un Aka Me enmeraba más, ¿eh? Pero era una Atomi O una Enpi Llevaría Vale ¿Tú sabes por qué Estaban aterrizando? Yo creo que a ti Tampoco te habían visto, bro ¿Sabes? Yo pensaba que sí Que me habían visto No Porque Venían con la tarjeta Que querían hacerse la Petro ellos Podemos hacer una explosivita A ver si tiene algo Sí Le gusta Le gusta la misma puerta Que a mí Está muy guapa esa puerta Como que han pasado por aquí Me ha matado, tío Ese tenía todo el farmeo Son varios, tío Rubi, ¿puedes salir aquí? Rubi Dale, dale, dale Sí, entre los dos Nos los hacemos, tío Esos van muy cargados, ¿eh? De farmeo Ya te lo digo, bro Más o menos Más o menos la altura Del muro este Mira, allí está ¿La ves? Desde aquí la ves Cuando esté en... Hay dos barcas Tienen ahí Yo creo que se van a ir en barca, ¿eh? Sí, sí, sí Agáchate, agáchate aquí Vamos a ir full agachado Full, 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 full agachado Tienen una puerta de garaje también Pero hay una que acercada Aquí abajo, míralo Un lobo Lo puedo matar, ¿eh? Mátalo ya Cubro yo la puerta, ¿vale? Viene... Viene uno... Embarca dos más, bro ¿Qué tenía ese? La tome y nada Y barricadas Vale, pues es que es el topo De verdad Muerto ¿Y, hey, qué te suena? No, no he visto el arma, ¿eh? Se llama monkey La arma está aquí dentro La tengo Vale, sale ahí ¿Quiere que le hagamos dip? Pero es el topo No, no pica el saco Lo poma y te... Venga, venga, pica el saco Pica el saco Está ahí Se está poniendo nervioso Tenemos gente arriba, gente arriba Vale El que mata a FNK Se llama topo, ¿eh? Pero el topo está jugando con el pump No lo sé, la verdad A ver si es la base de farmeo del pumpo El motopico lo hemos recuperado, ¿eh? Esta gente tiene farmeo, bro ¿Quiere que haga unos... Unos winifly y... Y entremos para adentro? Ese es mi saco, bro Ese era mi saco, tío Pero yo pensaba que se me había roto Ya me he quedado sin saco, ¿eh? Ya vi tú la probabilidad de que me tire la cosa Me he acordado de que era el mío, bro Me he acordado de que era el mío Pero que no había visto el saco Es que... Venga, que se camufla bien, bro Bro, la probabilidad de que me tire la cosa Encima de un saco Y que encima sea su saco Ay, Pepo Pero me voy a llevar los C4 Para hacerlo rápido, ¿vale? Que no le den tiempo ni a pensar Hay gente aquí Tres, tío, bro Te van tres Cuatro Cuatro Sí, sí, con aquí de todo Han cerrado las puertas, ¿eh? Vete, vete, vete Dios mío, bro Me han dejado treinta No veas El full HQ muerto Bueno ¿Cuántos quedan? Pues dos, por lo menos ¿Quieres que baje? Eh... No sé si estoy enchufando Están aquí, están aquí conmigo Dos, mira, mira, mira Tres, son tres, son tres Un full HQ, un lobo, ¿vale? Y otro más por detrás Y tiene otro por el acantilado, ¿eh? Más lejos Está volando, ¿eh? Ah, más mandado Si son... Son muchos Hay otro abajo agachado, ¿eh? Pero si de la casa salen tres, bro Más Hay tres más Son seis Por lo menos, bro Son quinientos, Rubius Bro, 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 bro Vamos a robarle los hornos a los vecinos Sí, sí Te dejo ahí eso Ahí te lo dejo arriba Desordenado Voy sin madera, ¿eh, tío? A la China Wall Si te pega la China Wall estoy dentro Ah, pero en esta dices Sí, sí, sí Aquí Aquí tienen los hornos ellos Pensaba que decían la grande Y se enciende por arte de magia Nada, pero palazzo Inventario de metal A ver si puedo salir Alonis, Marruecos Si me recogen mejor, ¿eh? Aquí en el de esto Dejamos esto Y me vas a dejar en el roof, bro Que estos no están ni en la base, tío Vámonos Voy a dejar todo esto Y me vas a dejar en el techo, bro Madre mía Qué palo le hemos pegado Hay que raidearlo esta noche, tío Me molaría a mí, ¿eh? Están por fuera Están por fuera, bro, bro, bro Han salido Tres, tres, tres Gira, gira, gira Han salido todo monca, bro ¡Ah, me muero! Gira, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Dios! Se han enfadado, ¿eh, bro? Se han enfadado, ¿eh? ¡Hermano! Sí, sí, sí Madre mía, bro Encima Todos de verde ¿Me quieres dejar en el techo? Te puedo dejar en el techo Venga, déjame Venga, venga, espérate Vamos a relajarme un poco Sí, sí, ya saben que somos de aquí ¡Ah, ah, ah! ¡Me muero! Para que lo sepa, mejor, bro Hoy no raidean, que lo sepa Qué jecho le he pegado, bro Es que yo creo que justo han llegado ahora, ¿eh? Puede ser Sí, sí Eso Te digo yo Que yo me estaba paseando por ahí Por el compón Como si eso fuera todo mío, ¿sabes? Te digo yo